ok no fetch, listo ok entonces estoy en peppermint linux peppermint y quiero instalar el navegador brave browser navegador brave descargar brave instalar en devian 9 superior ubuntu 1604 y está entonces editor de texto ok entonces tengo cinco comandos y voy a ok primer comando a ver qué error me da su apete control c y pegar listo segundo comando sería todo esto copiar copiar y pegar ok y siguiente comando sería este copiar copiar ok siguiente copiar y pegar actualizó aquí está y aquí tengo no tengo que internet listo 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 y y y y y y y